Debe decir que te quiero Debe decir que te llevo Muy dentro de mí Siento sufrir si te extraño En verdad te amo No puedo mentir Pienso nunca dejarte Porque amar te has enseñado tú Porque tú me has enamorado Solo tú has llenado mi corazón Porque tú me has ilusionado Y has comprendido mi forma de amar Porque tú, 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 estás en mi mente Si no estás conmigo Me siento morir Porque tú, 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 tú Tú serás por siempre El amor más lindo Porque tú, 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 tú Porque tú, 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 tú Me has enamorado Me has enamorado Solo tú has llenado mi corazón Porque tú, 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 tú Me has ilusionado Y has comprendido mi forma de amar Porque tú, 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 estás en mi mente Si no estás conmigo me siento morir Porque tú, 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 tú serás por siempre El amor más lindo que a mi ego Porque tú, 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 me has enamorado Solo tú has llenado mi corazón Me has ilusionado y has comprendido Mi forma de amar Porque tú, 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 estás en mi mente Si no estás conmigo me siento morir Porque tú, 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 tú serás por siempre